¿Qué es la educomunicación? Y al final es eso, porque estamos viendo que las redes sociales y que todos los elementos de social media es comunicación, es conversación. Y eso es un elemento importante. Entonces ahí, no solamente en este, perdonadme la expresión y que sea pesado, porque aún me conocerán muchos, este ecosistema de educomunicación, vamos a ponerlo, estaría integrado por una serie. Y sobre todo cuando hablamos de ecosistema, y es una palabra que creo que tenemos que retomarla y se ha retomado ya estos años, pero que es darle un valor a todas estructuras de mantenimiento, o sea, de sostenibilidad. Lo que no podemos es cambiar sistemas, actitudes o formas constantemente. Y creo que ese gran reto de este siglo XXI, y que algunas empresas mayores, como puede ser Apple, Google y tal, trabajan con ecosistemas, aunque no hablen de ello. Davenport, en un artículo de Business, Harvard Business, hace años ya, con otros autores, establecieron los mecanismos de ecosistema de Google. En este momento lo recuerdo porque lo he leído hace unos días. Y, pues bueno, tendríamos aquí los servicios, tendríamos la parte, que es la parte de sistema, bueno, que es el servidor, los servicios, la parte de usuarios, usuarios, que estaría en una capa más abajo, usuarios, los contenidos, pero los contenidos, en este caso, dentro de estos, se generan, no solamente por la parte interna, a lo mejor, de una institución educativa, sino que también se generan por partes externas, los que son los contenidos. Cuando hablo de contenidos, es escribir algo en un blog, pues es un contenido, en esos objetos. Y los ecosistemas se trabaja por servicios que, como tal, puede ser un poco contradictorio con las cuestiones que se llevan haciendo, que son ahora entre pares, más de manera horizontal y un servicio pides, sino porque esos servicios tienen la capacidad de recoger los datos que el usuario en cualquier momento pide y que genera, pues toda esa capa después para poder mejorar el sistema detrás. Si no establecemos servicios detrás de todo esto. Y al final, todo lo que mueve, lo sabe muy bien Facebook, son los datos de los usuarios. Si hay algo que creo que es conveniente, es establecer mecanismos educomunicativos o comunicativos en todos los nodos de un campus universitario, que no se establece hasta ahora y que hay una incomunicación más que una comunicación. Y como tal, pues estamos hablando del aprendizaje centrado en el estudiante, y que es la base de todo el pletal, pero no lo hacemos el ejemplo los propios departamentos, los propios profesores. Uno de los elementos emergentes, aunque no es emergente, que lleva muchos tiempos dentro del mundo de educación, es la teoría de la complejidad. La complejidad en educación, los sistemas de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque nos da una visión mucho más con estos tiempos en los que nos vivimos. Y por estudios de muchos autores, no solamente del mundo de matemáticos, sociólogos, físicos y tal, que son los primeros que han trabajado en estas teorías de complejidad, sino en el mundo educacional, que ya hay, es que se trabaja y está integrado por muchos componentes y elementos. Y además, en el mundo de red, pues es lo que es interaccionarnos con otros. Y eso es, por ejemplo, el mundo de la evaluación que hemos hablado antes, es bastante complejo. Porque quiero decir, ¿qué puedes poner? A ver, cuando hablamos de manera sumativa, ¿aprobado o suspenso? ¿Por qué? Hay tantas variables, variables, cuando digo variables en ese sentido, que lo que tenemos que trabajar es sobre modelos emergentes y sobre modelos patrones que se vayan estableciendo con lo que nos va llegando. Esos patrones son importantes, que emergen dentro de un sistema y que ahí lo vamos viendo. Eso es cambiar un poco la visión uniforme, temporal, a una visión más de estrategias o de formas que van emergiendo porque unos se relacionan con otros y esos unos se relacionan con otros y al final es total y hay unas interacciones y se provocan determinadas conexiones y causas.